¿Cómo le augura usted a esta obra? ¿Qué le augura? Un éxito, total y rotundo. Detrás de la gran directora que es Annali Gerardo, hay un gran reparto y la verdad es que se van a dar cuenta. Ya me tocó ver los ensayos y la verdad estoy impresionada. No me la voy a perder, allá nos vemos tres y cuatro. ¿Y dónde la pueden escuchar? ¿Dónde la pueden escuchar? La maestra de la radio, usted. ¿Cómo, cómo? ¿Dónde la pueden escuchar? ¿A mí? ¿Sí? De todo corazón. A las siete, los espero. De las once de la mañana por la que muera.